Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo con mi opinión sobre el arco de Foxy. Y debo aclarar que esto no se trata de ningún tipo de vídeo respuesta para ningún youtuber ni nada de ese tipo. Simplemente quiero comentar mi opinión sobre este arco. Porque es algo de lo que se suele hablar y seguro que tenéis algo de curiosidad por saber qué pienso de este arco también. Antes que nada tengo que decir que One Piece es mi serie preferida pero que tengo criterio. Si algo está mal o no me gusta siempre os lo digo. Lo podéis ver cuando subí un vídeo hablando de la pelea entre Luffy y Kaido. Y dije en el manga se hizo de una forma y en el anime de otra. Y aunque en el anime se viera espectacular, dije que no me gustó su adaptación. A mucha gente no le gustó que yo dijera eso. Pero yo me sentí la obligación de decirlo porque es mi opinión y es lo que he dicho. Si tengo criterio, si hay algo que no me gusta de One Piece, pues lo digo aunque sea mi serie preferida. No por ser mi serie preferida de One Piece y por tenerla en un altar y disfrutar siempre de ella, digo que todo es genial. También se cometen errores y no todo es un 10. Así que por mucho que yo disfrute viendo cualquier episodio de One Piece, se reconocen los errores. Sé que hay cosas que no molan tanto. Sé que hay cosas que hay gente que no le gustarán. Y hay cosas que a mí sí me gustarán. Porque simplemente es mi opinión, Nakamas. Yo vengo a daros mi opinión. No vengo a obligar a nadie a que le guste la saca de Foxy ni el arco de Foxy, por así decirlo. Simplemente os voy a dar mi opinión de lo que pienso sobre ese arco y deciros que sí, que a mí sí me ha gustado, que no es un arco malo. Así que vamos a hablar sobre una serie de puntos que me parecían importantes. El primero es que es relleno, Nakamas. O sea, no sé por qué hay gente criticando este arco o diciendo que el arco es una mierda o cosas de ese tipo, cuando es relleno. O sea, si tú empiezas a ver One Piece mañana y no has visto ningún capítulo y llegas a este episodio, bueno, a esta saga, por así decirlo, a este arco, te lo puedes saltar. Son tres episodios, pero si no quieres verlo y piensas que va a ser una mierda o ya sabes que es una mierda, saltatelo. No creo que haya alguien que viendo ocho episodios de esos trece, diga, vale, es una mierda, pero no me lo salto. Si sabes que es relleno, sabes que es una saga de transición, por así decirlo, además, y que no es larguísimo, son trece episodios, pues te lo puedes saltar. Simplemente te lo saltas y dices, vale, me han dicho que esto es una mierda. Si quieres verlo, pues tendrás tu criterio y tendrás tu opinión porque lo has visto y si no, pues te lo saltas y ya está, no pasa nada. No es como que digas, venga, estoy en medio de Arabasta y esto es un peñazo, es muy aburrido, no quiero seguir viéndolo. Por ejemplo, que Arabasta no es mala. Pero no es como que estés en medio de Arabasta y digas, esto es importante para la trama, pero me lo saltaría. Lo de Foxy, el arco de Foxy, te lo puedes saltar si quieres, es relleno. Entonces no tiene sentido ponerte a criticar una cosa que no es ni necesario que veas para la trama de One Piece. O sea, si no quieres verla, te la puedes saltar. Pero bueno, también quiero defenderlo de la manera en la que yo pienso que creo que el arco es más divertido que cualquier otro relleno. Y encima tenemos el concepto de Davey Backfire. Primero hablando de esto, del Davey Backfire. Esto es como un torneo de piratas, unos juegos olímpicos de piratas en los que ellos pelean entre ellos, entre tripulaciones, se roban nakamas entre ellos para unirse a otra tripulación y todo eso. El concepto me parece buenísimo y me parece algo divertido, sobre todo cuando vimos que por ejemplo Luffy perdía a Chopper y a Nico Robin y decías, pero madre mía, ¿cómo va a pasar eso? Y me parece divertido, todas las expresiones que tiene Chopper, todas las expresiones de todos los personajes y sus interacciones dentro del arco me parecen magníficas y súper divertidas. Entonces creo que el arco, aunque sea de relleno, es mucho más gracioso que cualquier otro nakamas, al menos en mi opinión. Y el concepto del Davey Backfire me parece muy bueno, o sea, ¿cómo utilizas eso en un relleno? Debería haber sido parte de la trama original, un arco en el que de verdad están en juego tus nakamas, tienes que hacer una serie de juegos que pueden tener trampas por parte del organizador como Foxy hizo y no sé. El concepto del Davey Backfire me parece buenísimo, nakamas, no sé. Tanto que a lo mejor es desaprovechado utilizándolo en un relleno. Pero en fin, a lo que quiero llegar es que este arco me parece súper divertido y súper gracioso, o sea, a lo mejor debería hacer un top de los arcos más graciosos de One Piece. Y sin duda este lo pondría entre los más graciosos, aunque sea de relleno, junto a lo mejor Thriller Bark, que también hubo muchísimo humor y es muy divertido aunque el arco no le gusta a mucha gente. Pero bueno, nakamas, a lo que quiero llegar es que aunque sea un arco, si quieres verlo lo puedes ver y si no te lo puedes saltar y que encima a mí me parece que es bastante divertido. Es un arco gracioso, como he dicho es divertido y que ha dado para muchos memes. O sea, venga, hay arcos que no gustan tanto o que simplemente pasan despuntillas por así decirlo y no hablas mucho de ellos. Como por ejemplo puede ser Lockdown, si quitas todo lo de Belami, pues bueno, has visto unos cuantos episodios que pueden ser más interesantes o no o pueden gustarte más o no. No, quitando a Kurohige, la paliza en el bar con Luffy y Zoro y todo eso, pero es por poner un ejemplo, nakamas. Pero eso por lo menos no te acuerdas de ello y no ha dado memes. Pero es que el arco de Foxy ha dado para muchísimos memes. O sea, siempre que hablas en YouTube de cualquier tontería de estas de personajes más fuertes, siempre hay gente haciendo comentarios graciosos diciendo Ah, pues Foxy vs Vag el payaso, Foxy vs Kaido, cosas de esas, igual que con Condoriano. Ese arco, por ejemplo, también es de relleno y también dio memes. El caso es que al menos el arco de Foxy, aunque sea un relleno, ha aportado cosas, ha aportado memes para que la gente se ría. O sea, que aun siendo de relleno y no siendo importante para la trama, sí que ha hecho algo al menos para la comunidad. Ya que gracias al arco de Foxy muchos nos reímos, muchos disfrutamos de ese relleno entre comillas y muchas personas han hecho memes y todo eso, han explotado lo que podían del humor de ese arco. También quería hablar de Foxy porque hay mucha gente que se queja de que en este relleno el antagonista o el villano, por así decirlo, no es fuerte. Pero es que estamos hablando de un relleno, Nakamas, el villano no tiene que ser fuerte, el antagonista no tiene que ser fuerte. O sea, Foxy no tenía por qué ser fuerte. Lo que hicieron bien es que sea un personaje débil, pero que le diera una akumonomi que le diera ventaja. Es más, encima le dieron una akumonomi, la noronoronomi, que aunque sea un arco de relleno, fijaros que su akumonomi es recordada por mucho tiempo. Porque si hablamos de otros arcos de relleno, a lo mejor no recordáis alguna akumonomi interesante, a lo mejor no recordáis cosas que pasaron. En cambio, el arco de Foxy se te queda grabado en la mente para siempre, porque es bastante divertido. Y sobre todo, la akumonomi de Foxy, la noronoronomi y su concepto de cómo funciona. Así que, ¿que Foxy es malo? ¿Por qué? ¿Por qué es feo? ¿Por qué es débil? No, un villano no tiene que ser súper fuerte, no tiene que ser siempre el goz en él, ni crocodile. También puede ser un villano feo, gordito, pequeño, pero con una habilidad interesante que haga el arco más interesante. Y creo que eso Foxy lo hizo bastante bien, y con una akumonomi que va a pasar al recuerdo siempre de todos. También quiero hablar de Luffy y de una cosa que hace bastante interesante, y que no vemos hacer en todos los arcos por su parte. Y es que cuando está peleando con Foxy, consigue entender la debilidad de Foxy, tal y como hizo con, por ejemplo, Crocodile y Colo del Agua. Mientras está siendo golpeado, consigue arrancar un calcio de cristal o recoger un calcio de cristal del suelo, y utilizarlo para reflejar los rayos noronoro de Foxy. Es decir, utiliza la habilidad de su enemigo contra él. No es lo más inteligente del mundo, hemos visto cosas mucho mejores de Luffy, pues sí. Pero ese detalle en un arco también se agradece, sobre todo en un arco de relleno, que podrían simplemente hacer cualquier c*** y ya está. Entonces Luffy utiliza el cristal para utilizar la habilidad de Foxy contra él, y luego darle una paliza y ganarle. Aunque se viese en desventaja toda la pelea. Pero es que encima, tenemos el Afro Luffy. El Afro Luffy también ha dado muchísimos memes, también ha sido gracioso y divertido, y todos lo recordamos. Hay gente en mi canal que todavía sigue haciendo bromas del Afro Luffy. Y estoy seguro de que en otros canales también se siguen haciendo bromas de que si Foxy es nivel Yonko, que si Afro Luffy es mejor que Luffy en cuarta marcha, en fin, cosas de esas nakamas. Y por último también quiero hablar de la prueba de Sanji y Zoro. Me vais a decir que este momento no vale la pena, aun siendo un arco de relleno, o sin ser un arco de relleno, me estés diciendo que no vale la pena. Y digo arco de relleno porque hay gente que como dice que no pasa nada importante para la trama, pues es relleno. Pero es que One Piece es así, nos va dando cosas de la trama cada muchísimo tiempo. No están hablando de One Piece en todos los episodios. Lo que mola de One Piece es que tiene muchísimos misterios, pero te van soltando las perlitas, las cosas interesantes, cada 100 episodios o cada 200. Cuando se acaba una saga, empieza una saga de transición, empieza a haber más información de los marines de lo que es esto, de lo que es lo otro, de los misterios. Entonces, es relleno porque no habla de la trama principal. Puede ser o puede no serlo, pero no hace falta que en One Piece se hable todos los días de lo que es el One Piece y se vaya descubriendo, porque entonces la serie hubiera durado 300 episodios en lugar de lo que va a durar, nada más. Pero bueno, que me voy por las ramas, que lo importante es la prueba de Sanji y Zoron. No podéis negar que esto es un momentazo que todos seguimos recordando, con la escena en la que estos dos por fin dicen que se ponen de acuerdo para poder pelear juntos y poder vencer a los del equipo de Foxy y eso, los de la pelota y tal en el juego ese. Así que bueno, me parece un momento muy recordable, me parece un momento divertido. Y nada, nada más, así para resumir todo, así rápidamente. Me parece un arco que sea de relleno o no, es súper divertido. Creo que las cosas se hicieron bien, no tiene que aparecer un villano súper poderoso porque simplemente es un relleno. Lo más importante y lo que digo es que quien se lo tome como relleno, pues te lo puedes saltar. Son 13 episodios, si no quieres verlos enteros y te está aburriendo y llevas 5 episodios, sáltatelo. O sea, nadie te obliga a verlo. Y simplemente deciros eso, que la prueba de Sanji y Zoron me parece que está bien, el arco ha dado para muchísimos memes en resumen, y me parece un arco divertido. Entonces mi opinión es que el arco está bastante bien. Con esto no quiero decir que os obligo a todos a pensar que está bien el arco y que los que piensen que el arco es una mierda no tienen razón. Cada uno tiene su opinión, si quieres pensar que el arco es malo, puedes pensarlo Nakamas. Yo simplemente estoy defendiendo mi postura, diciéndote que para mí el arco está bien, es gracioso, y a día de hoy lo sigo recordando, cuando hay otras partes que a lo mejor no puedo recortarlas tanto. Así que bueno Nakamas, eso es eso, por favor no os ofendáis, tan solo es mi opinión, creo que el arco es bastante bueno, sea de relleno o no sea de relleno. Son 13 episodios que te puedes saltar, en One Piece hay otros episodios también de relleno y otros arcos como el de Apis, que son 7, que al menos también os doy un meme. Hay otro relleno que son 13 episodios también, el del G8 son 11 episodios. Después del de Foxy tienes otros 5 episodios de relleno o de otra cosa que también te puedes saltar si quieres. Y nada Nakamas, esa es mi opinión, espero que os haya gustado escucharla y que os haga pensar a ver si, no sé, si a lo mejor estabais juzgando mal el arco. Pero tal y como he dicho, no quiero que nadie cambie opinión por estas palabras, y simplemente lo digo porque me apetecía defender este arco, que a mi por lo menos si me gusta. Así que nada, dejar todos un buen like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.